En este caso de testigos sabemos que no existen tratamiento, si el paro debe de los tratamientos de salud, que hay que dar para analgésicos, para investigar, para específicos de situaciones en cuanto a síntomas de testigos. Necesitamos mayores profesionales en el segundo, no solamente médicos, que también hacen otra vez, para hacerlo con favor de los estudiantes hogares, establecerse un compromiso para tener un mayor número de profesionales de la salud en la región de Guadalajara. Algo más que también debemos mencionar, tal vez, directamente, con la norma regional, a través de los programas de salud, asumir el compromiso de que los almacenes les cuentan con medicamentos, consumos, y que vivos también cuenten con buenas prácticas de almacenamiento. Sabemos que los restantes en la duración son bastante importantes, pero si estos restantes no se mantienen en toda la realidad de su registro, tampoco podemos asegurar que los medicamentos tienen de manera o en opciones de calidad, de buena calidad para los pacientes. Entonces, como profesionales de la salud, le pedimos especial atención para que los almacenes cuenten con esta certificación de buenas prácticas de almacenamiento.